Había una vez, hace mucho tiempo, un pastor a quien el lobo había devorado un gran número de ovejas. Así que, cansado de esta situación, reunió a los corderos y las ovejas y platicó con ellos. Ustedes son presa fácil del lobo porque son débiles y temerosos. Si todos se mantuvieran unidos, les aseguro que sin duda harían huir al malvado lobo, pues recuerden que la unión hace la fuerza. No permitiremos más ser sorprendidos por el lobo, respondió con gran seguridad el cordero más anciano del rebaño que hacía de jefe. Lucharemos unidos y no seremos nunca más víctimas de ningún villano, por más fuerte que éste sea. Terminado el discurso y envalentonados, todos juraron hacer frente al carnicero lobo. Así, pasaron el resto del día cómodamente pastando. Al llegar la noche, todo parecía en calma cuando de pronto, el rebaño escuchó unos ruidos misteriosos. Presos de inmenso pánico emprendieron la fuga en el más desbaratado desorden. No tenían idea de que sólo se trataba de un pequeño e inofensivo cachorro. Al escuchar aquel alboroto, el pastor llegó al lugar y muy desilusionado dijo. Rebaño cobarde, prometieron no rendirse, pero tan pronto sintieron el primer sobresalto, huyeron como siempre, víctimas de sus propios miedos. Moraleja, el cobarde teme hasta de su propia sombra. Colorín colorado, la hora del cuento ha terminado.